Hola amiguitos que tal, les vamos a enseñar hoy como tenemos nuestras peperomias prostratas después de nueve meses, vean que bellas, pero todo esto tardó un tiempo de nueve meses a pesar de que se ve que pudiera ser rápido, pues si nos costó un poquitito mantenerlas vivitas, pero miren que preciosas, a continuación les voy a mostrar el video de cuando nosotros hicimos nuestro trasplante, y pues así está, aquí están, disfrútenlas por favor estamos trasplantando lo que son las peperomias prostratas que reproducimos por hojas, aquí están, ya las pasamos a la maceta, después de un buen tiempo estuvieron, las estoy apismatando para que no se vayan a echar a perder, ahorita como las trasplante apenas, las dejo sin ponerles agua unos dos días, para que si alguna de las raíces que ya tienen, algunas, no se vayan a echar a perder, ok, ahí están, y aquí están todos los que ya reproducimos, esos fueron por trasplante, fueron por trasplante, afortunadamente, esa que es la que pensé que si va a echar a perder, ya ahí va, ok. ¡Suscríbete!